¿Qué tal? Muy buenas tardes, nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias PB, continuamos sobre la carretera a Mismaloya, en donde en estos momentos ha arribado el personal de la Guardia Nacional a dialogar con los manifestantes, buscan que se abra un carril de la carretera hacia Mismaloya, sin embargo se están topando con esta situación, están solicitando la presencia de Profepa aquí en el lugar o alguna autoridad que pues pueda solucionarles el problema que hay aquí en la zona de los arcos de Mismaloya, están tratando de que se abra uno de los carriles de la carretera hacia Mismaloya, sin embargo siguen renuentes y manifiestan que no hay no haber tregua de acuerdo a lo que comentan. La situación pues es que manifiestan que requieren se abra un carril debido a que el tráfico vehicular ya se ha extendido hasta lo que viene siendo la calle Basilio Vadillo, por la parte, esto es viniendo de Vallarta hacia Mismaloya, sin embargo acá ya rebasa, ya rebasa el tráfico hasta la fila de vehículos, ya rebasa Mismaloya. Hay molestia por parte de los usuarios de la carretera, sin embargo pues también hay molestia aquí por parte de los manifestantes quienes pues están en este sitio, están solicitando que vengan las autoridades federales a solucionar este problema. Está el personal de policía vial, de la policía turística y en estos momentos ha arribado el personal de la Guardia Nacional, quien ya entabló un diálogo con estas personas, sin embargo manifiestan que no se van a retirar. La carretera a Mismaloya continúa cerrada, únicamente están dando paso a vehículos que traen personas enfermas. Hace unos momentos tampoco permitieron ya el paso a estos vehículos debido a que detectaron que alguien se hizo pasar por enfermo y pasó de este modo un vehículo. Eso generó la molestia que evitó que cerraran por completo la carretera, no permitieron el acceso hacia nadie, nadie podía pasar. Hace unos momentos comenzaron a dejar pasar nuevamente a las personas que se encontraban o que traían algún enfermo y estaban permitiéndoles el paso a los motociclistas. Sin embargo, la única condición que les daban es que apagaran su motocicleta y se bajaran caminando, cruzaran caminando, pues empujando su motocicleta. Es la única forma en que les están permitiendo el acceso a los motociclistas. Es la única condición que les ponen. De momento nos encontramos transmitiéndoles que ya arribó el personal de la Guardia Nacional, están en diálogo con los manifestantes de aquí de Mismaloya. Sin embargo, pues como les repito, no quieren abrir, no quieren abrir la carretera y seguirá cerrada hasta que no lleguen las autoridades federales aquí a este sitio para que, pues bueno, les den una respuesta. Les den una respuesta en torno a este espigón que se encuentra en este lugar. Este espigón, la construcción de este espigón aquí en Villa Paraíso o en lo que fue en su momento Villa Paraíso, es lo que está generando el bloqueo de la carretera a Mismaloya. Empezaron a construirlo y comentan que lo están realizando en el transcurso de la noche, es como están trabajando. Ya escucharon, aquí están los elementos de la guardia. Y bueno, están aquí. Y bueno, continúan con el diálogo con los personal de la Guardia Nacional, está dialogando con los manifestantes, están preguntando acerca de alguien, algún representante de ellos. Y la respuesta es que todos los que se están manifestando son los representantes, es decir, no hay uno directamente con quien se puedan dirigir ellos. Y continúan, ahí están, continúan en el diálogo. Y le dejamos libre su carril y nosotros nos manifestamos acá. Le digo que a mí me están atacando, pero estoy aquí para mandarle una información y hacer un recorrido. Y le digo que a mí me están atacando, porque si no lo hacemos nosotros, ya seguro que ustedes no van a venir a protegerlos. Eso se los pueden asegurar, ¿perdó? ¿Por qué están los detenidos? ¿Cómo que? ¿Por qué? No, pero están los detenidos. No, los detenidos aquí, no. No, es que estoy diciendo que alguien por eso ahora. Es como si alguien me retira. Ves y córrelo. Jefe, mándenos a la... Nos mandaron a retirarnos. No, con qué venta. No llegamos a correrlos. ¿Es lo mismo? Claro que sí, es lo mismo. Aquí les estamos... Estamos, están detenidos. A ver, la del COVID, déjenla que pase. ¡Pero corren, le corren! Ok, infecta aquí a todos. Y pues bueno, ya, ya escuchó ahí, está en el diálogo. No, no hay, este... No están llegando a un acuerdo de momento. Lo único que sí es que están dejando el libre acceso, el libre paso a los vehículos que llevan persona enferma. Comentan que en este vehículo llevan a una persona delicada de salud. Va a ser trasladada hacia uno de los hospitales de Puerto Vallarta. Se presentó una de las personas que viaja en este vehículo manifestando que trae a una persona enferma. Y es lo que ha generado, es lo que ha generado pues que le permitan el paso. Sin embargo, pues bueno, también ya se ha hecho un congestionamiento vial. Ya está bloqueada la carretera. Aunque pasen, ya está bloqueada la carretera aquí en esta zona. Y bueno, esto es lo que sucede en estos momentos en la carretera hacia Mismaloyas. Les repito, si usted tiene que utilizar esta carretera, pues bueno, va a tener que tener bastante paciencia. Está cerrado el tráfico vehicular en ambos sentidos. El motivo, la construcción de un espigón frente a lo que es Villa Paraíso. Esto sobre la carretera hacia Mismaloyas, a la altura de donde se encuentran los arcos, los arcos de Mismaloyas. Se ve afectado uno de ellos y es por ello que pues está bloqueada la carretera. Han permitido el paso a estos dos vehículos en donde comentan que llevan personas enfermas. Vinieron a pedir el apoyo a los elementos de Guardia Nacional que se encontraban aquí en el sitio. Dialogaron con las personas, con los manifestantes. Y bueno, les han permitido el paso. Hay diálogo. Platicaron con los manifestantes. Sin embargo, hasta el momento no hay un acuerdo. La carretera sigue cerrada. La carretera sigue cerrada. Y no se ve la intención de abrirla. No se les ve la intención de abrirla. Siguen en el diálogo. Están tratando de convencer los de Guardia Nacional a los manifestantes que abran un solo carril. Que se sigan manifestando y que abran un solo carril. Sin embargo, ellos manifiestan tener sus motivos por los cuales permanecerá cerrada esta carretera. La carretera hacia Mismaloyas. Quieren la presencia de personal del gobierno federal. Y bueno, aquí están permitiendo el paso a otra persona, según enferma. Pero bueno, ya pasaron. Y vuelven a cerrar la carretera. Vuelven a cerrar la carretera hacia Mismaloyas. Así permanece. Ya ha llegado la Guardia Nacional, como les repito. Ya dialogaron. Pero no hay un acuerdo. La carretera a Mismaloyas continúa cerrada. Y así seguirá de acuerdo a lo que comentan. Así va a seguir. Hasta que no venga el funcionario indicado. Que llegue un acuerdo aquí con estas personas. O que clausure en su totalidad. Y mande la... Pues retiren el espigón. El espigón que ha generado todo este caos vial. Comentan. Está el tráfico vehicular. Se encuentra hasta la Basilio Vadillo. El tráfico vehicular. Y viniendo de Vallarta hacia Mismaloyas. Y del sur. Comentan que ya pasa más allá del poblado de Mismaloyas. Esta fila de vehículos. Que se ha generado. ¿Por qué motivo? Pues por la construcción de este espigón. Soy Adrián de los Santos de Noticias PVE. Los dejamos con esta imagen. Y un momento más. Les llevaremos mayor información. En nuestra página de internet. De Noticias PVE. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Siguen permitiendo el paso. A los vehículos que presuntamente traen personas enfermas. ¿Quién está enfermo? Ya aquí riendo a la señora mentirosa. Muy buenas tardes.